Bien, nos encontramos ahora junto a la Presidenta de la Subcomisión de Básquet de las Inferiores del Club San Justino. Estamos hablando de Belén Galeto, a quien le agradecemos la predisposición y que nos atienda. Belén, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola, Nazareno. Buena mañana para vos y toda la audiencia. Bueno, Belén, para conocer cómo están trabajando desde la Subcomisión, más allá de la actividad física, siempre poniéndole el pecho también, todo lo que hace a la situación económica, tratando de acompañar de alguna u otra manera el deporte. Sí, la verdad que sí, pero con siempre el mismo lema, que los chicos los queremos adentro del club. Una hora más en el club es una hora menos en la calle. Y los adultos estamos para eso, para contener. Y más allá, como vos decís, de la parte deportiva, que tenemos una amplia participación en todo lo que es formativas, por ahí nos ocupamos del trabajo invisible, el que no se ve. Bien, la actividad del básquet en sí es buena y eso también se muestra en el semillero, allí en las inferiores, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un muy buen semillero. Hoy estamos participando en lo que es el torneo oficial de la asociación. También estamos participando con un gran esfuerzo de las familias, y hay que destacarlo, de lo que es el torneo regional de la CAV. Así que eso nos permite competir casi todos los sábados y domingos, lo que hace por ahí al deporte un poco más dinámico y más entretenido para todos. Debemos siempre trabajar a vos, tanto con las personas que te acompañan, y con el tema del bar, el bufé. Esa es la idea, acompañar, como decíamos, en lo deportivo, pero también fuera de lo deportivo. Sí, somos un grupo grande. Por ahí soy la cara visible hoy, pero somos un grupo grande. Y siempre es la familia del básquet, como decimos. La idea es esa, que la familia llegue al club a través de los chicos. Y creo que podemos decir con mucho orgullo que lo logramos. ¿Con cuánta cantidad de chicos aproximadamente cuentan hoy allí en la presa, en lo que es el semillero? Hoy, desde Escuelita hasta U17, tenemos alrededor de 150 chicos. ¿Cuántos renombres que han salido de esa Escuelita también, no? Sí, gracias a Dios. Como siempre decimos, el primer objetivo por ahí es alimentar a la primera de nuestro propio club, y después, bueno, situaciones como la de Manu Vender, que nos llenan de orgullo, que se fue a un campo de selección nacional. El primer caso en la ciudad. Y eso está bueno, porque por ahí muestra a todos que no es necesario irse lejos o a los grandes clubes, que cuando los tienen que ver, los ven. Bueno, ¿están realizando algún beneficio actualmente? La venta de bingos de nuestro club, por el momento. La verdad que la venta va muy bien, así que quienes quieran adquirirlo, se lo pueden pedir a cualquiera de la subcomisión, que todavía estamos vendiendo. Bueno, ¿y la idea es que más gente se sume también a ustedes como subcomisión, no? Bueno, siempre las puertas están abiertas para todos, somos muy generosos en eso, y quien traiga ideas y ganas de trabajar va a ser siempre bienvenido. ¿Se están reuniendo entre ustedes? ¿Hay reuniones semanales? Sí, sí, nos reunimos siempre, pero además los grupos de WhatsApp están abiertos. Hoy en día el grupo de WhatsApp reemplazó mucho la presencialidad. Bien, ¿en cuántos chicos que se quieran sumar? ¿Están a tiempo o hay que esperar hasta el principio de año? Están a tiempo, es el momento ideal para arrancar con las prácticas, porque en julio vuelve a abrir el libro de pases y de inscripciones, así que pueden participar de todo el segundo torneo. Bien, ¿velén, algo para agregar? Nada, que están todos invitados a partir de las 5 de la tarde, de lunes a viernes en el club, se pueden acercar, hablar con los profes y vemos en qué categoría comienza el entrenamiento.